Dos carreras, ¿eh? Dos, dos, ¿vale? Hay gente aquí que está pensando en hacer un modulito... Le deseo suerte en la vida. Vamos a ver. Sí, ¿no? Por eso te digo. Que tengas suerte. Función lineal. Una función lineal es una función que viene representada mediante esta ecuación. Igual a mx más n. M es la... Bueno, no. ¿Qué es m? No lo sabe, vale. Tú me vas a decir antes que tú quieres estudiar y quieres hacer las tareas, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer las tareas si no sabes la teoría? Dímelo tú. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Tú dices, tengo que hacer ejercicio. ¿Tú te puedes dedicar a lo tuyo? Estrolando con ella. ¿Tengo que hacer ejercicio? Bueno, si no te sabes la teoría, ¿qué ejercicio vas a hacer? Los haces mal. Pierdes el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Eso lleva a frustración. Porque dices, es que no sé hacerlo. No es que no sepas hacerlo. Es que no te da la gana de aprender. Simplemente. Eso viene muy bien. En psicología... Eso es... Eso es... Así te justifica el que no se te dé bien algo y no te tengas que esforzar. Es que no sé hacerlo. Si sabes hacerlo, pero no te da la gana. ¿Vale? Ahora repetí que todo esto está en YouTube. Todo. ¿Vale? Para cuando llegue a tu casa, que lo mires otra vez. Antes de hacer cualquier cosa, te tienes que saber la teoría. Y no solo sabértela, sino entenderla. Este tema ya lo has dado. En el instituto. ¿Me equivoco? No me equivoco. ¿Lo has dado, no? Vale. Pues tu misión, si nadie te lo ha dicho, te lo digo yo. Tu misión como estudiante es lo que des ese día, te lo tienes que estudiar. ¿Vale? Te lo tienes que estudiar el día que lo das. No es diante del examen. El día que lo das. ¿Por qué lo digo más fuerte? Para hacer hincapié. El día que te explican algo, te lo tienes que estudiar en tu casa. ¿Es muy complicado entender? No, ¿no? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no hay ganas? Porque hay móvil, porque hay ordenador, porque hay juego, porque hay tele, porque hay fútbol, porque hay bici, porque hay 20.000 cosas. Más importante es que estudiar, obviamente. Porque estudiar, ¿para qué sirve? Mira, dos carreras y no tiene trabajo. ¿Para qué voy a estudiar? ¿No? Tontería. ¿Para qué va a estudiar? Más importante son otras cosas. ¿Qué tú haces? Entonces, esto ya lo has dado. Ahí lo estoy hablando de una profesora. Es que hay gente que lo apuntan a la academia y ya se cree que por estar en la academia no tienen que atender en clase. Porque ya me lo van a explicar. Ya tengo al esclavo del profesor de la academia que a la hora que yo quiera, el día que yo quiera, voy a ir y me lo va a explicar. Que para nada se lo tengo al esclavo allí. Oye, explícame esto otra vez que no tengo ganas de mirármelo. El príncipe o la princesa se cree que le tienen que dar todo hecho. ¿Vale? No. Hay que enterarse en el instituto y luego machacar la academia. ¿Vale? Y el esclavismo se abolió hace muchos años. En España no hay esclavismo. Supuestamente. Hay gente que cree que hay que explicar las cosas siete veces. Y que además, como paga, pues me lo tienes que explicar porque para eso te pago. ¿Vale? Pero yo la verdad es que tengo pocas ganas de explicar esto. Y creo que lo que tú tendrías que hacer es hacerme casa y estudiar todos los días. Cosa que no hace. ¿Vale? No te lo digo a ti nada más. Este, 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 aquella, aquella, el otro. Salvo alguno por ahí. Vale para todo el mundo. ¿Vale? Lo de que va la academia. A ver que me lo expliquen otra vez porque en clase está. Ja, ja, jiji. Y bueno. Función lineal. Esta es la pendiente. Y esta es la ordenada del origen. Lo digo. Bueno, ya, uno ya está fuera. Y ya es que me estoy cansando un poco. ¿Vale? Y como me estoy cansando un poco y me estoy aburriendo, pues no tengo ganas de explicar las cosas siete veces. Entonces uno ya está fuera. Iré echando gente conforme vea que no quieren estudiar. Y ya está. Le dice uno el otro día. Es que vas a perder dinero. Y yo no, es que siguen viniendo gente. Quiero decir que me da igual. Que va uno vendrá otro. Y que no me guste lo echaré. Me lo he ganado. ¿Por qué te cuento esto? Porque creo que necesitas saberlo. Creo que está un poco relajado. ¿Vale? Dice, representa las siguientes funciones. Indica la pendiente y la ordenada del origen. ¿Cómo se representa una recta? Muy fácil. Si no tiene otra cosa. Si es normal. Si no tiene fracción. Se puede representar usando los números menos uno, cero y uno. Entonces, solo tengo que sustituir x por menos uno. Te aconsejo que pongas esta columna y hagas las operaciones. Dos por menos uno, menos dos, menos tres, menos cinco. Dos por cero, menos tres. Dos por cero, cero, menos tres, menos tres. Dos por uno, menos tres. Dos por uno, dos, menos tres, menos uno. Y luego lo represento. Voy a ir rápido. Si te parece que voy rápido, es verdad. Voy rápido. Pero voy a clase de Body Combat y el profesor, el monitor, no para. Va más rápido si es posible. ¿Vale? Y tú te tienes que amoldar a cómo va el profesor. Y no al revés. Entonces, se supone que tú vas porque quieres esforzarte y quieres hacer las cosas bien. Menos uno, menos cinco. Manuel, si alguno no te da, es que no estás haciendo las operaciones. Es muy simple. Las tienes que repasar. No, es que ya sea por cero. Ya está, que no necesito saberlo. Estoy explicando. No me interrumpas. Me he interrumpido a mí mismo y yo paro. ¿Vale? Bueno. ¿La ordenada del origen o n cuál es? Es una pregunta. ¿Cuál es la ordenada del origen de esta función? ¿Cómo? Que no lo sabe. Está ahí, ¿eh? Míralo. Es que cuando se hace una pregunta es fácil decir no lo sé. Todo el mundo puede decir no lo sé. A ver. Manuel, di no lo sé. Di no lo sé. ¿Ves? Es fácil decir no lo sé. ¿Vale? Todo el mundo puede decir no lo sé. ¿Vale? O sea, decirlo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Una respuesta simple y te evita todo esfuerzo. ¿Puedes mirar, por favor, lo que pone ahí e intentar pensar cuál es la ordenada? No sé nada del origen de esta función. Es que está escrito ahí. No es que sea algo súper complicado. Es ella la que lo tiene que hacer. Los demás podéis ponerse lo vuestro. Si es hoy, mejor. De mañana. A los niños chicos le dan juego de que tienen que meter las cosas en su sitio. Esto tiene forma de estrella. Tiene forma de rectángulo. Forma de círculo. Pues esto es exactamente lo mismo. Me parecería insultante que tuviera que decir lo que es. A mí me parecería un insulto a tu inteligencia que yo tuviera que decir lo que es la ordenada en origen. O cuánto vale aquí. ¿Cuánto vale n? Aquí. ¿Eh? Ah, vale. Menos mal. ¿Ves tú? Como cuando pienso uno un poquito... Vamos, si no te lo han dicho por ahí. ¿Y cuál es la pendiente de esta? Dos. La ordenada en origen es el punto donde corta el eje Y. Este punto es el cero menos tres. Y ya ve cómo se saca la pendiente. La pendiente te viene aquí. Te viene con otras letras. A mí me da igual a las letras que te pongan. Bueno, la pendiente tiene esta fórmula. Te voy a poner a que viene aquí. No me gusta nada. Si una recta pasa por los puntos... Lo voy a dejar para ahora porque si no... Te viene el lema. Ahora te digo lo de la pendiente. Bueno. Aquí la pendiente es dos. La ordenada en origen es menos tres. Otro tipo de recta. Por ejemplo, esta. Cuando tiene una fracción como pendiente, porque la pendiente sería dos tercios. En vez de coger los puntos menos uno, cero y uno, cogemos los múltiplos del denominador. Es decir, menos tres, cero y tres. Para no tener que estar andando con fracciones. Me explico. Si tengo que hacer menos tres, esto sería dos por menos tres. Voy a poner la x aquí arriba. La x aquí al lado es igual que la x aquí arriba. ¿Vale? Dos por menos tres partido tres menos uno. Dos por menos tres menos seis entre tres. Menos dos menos dos menos uno menos tres. Para el cero, dos por cero partido tres menos uno. Dos por cero, cero partido tres. Cero menos uno, menos uno. Dos por tres partido tres menos uno. Dos por tres entre dos menos uno, uno. ¿Vale? Menos tres menos tres. Cero menos uno, tres uno. ¿Vale? Venga. ¿Puedo seguir o no? ¿Qué? Que en el ejercicio pone que lo hago de menos tres. Ah, somos tres. ¿Lo hago más chico? Es que si lo hago, sí me sale el número enorme y por eso no me sale la red. Tienes que hacer lo que te dice ahí. Manuel. Ah, esos puntos. Pues tú lo haces, porque me preguntas y es que te lo dice. Bueno. Bueno. Te van a dar, o tienes aquí este ejercicio. Te dan una recta. ¿Qué es eso? ¿Vale? Y te piden que calcules la ecuación de esa recta. ¿No? ¿Qué es esto? No. ¿ pridele la ecuación de la esta que pase el templo? ¡Gracias! 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 Primero tienes que ver por donde corta Al eje Y ¿Vale? Corta el eje Y En 1 Por tanto la ordenada en el origen es 1 ¿Vale? ¿Y cuál es la pendiente? Se armo bien Yo lo voy a tocar Se lleva un rato ahí Venga Lo saca, lo mete No En bolsillo, luego atrás, luego lo otro Y la pendiente Se calcula así Se cogen dos puntos, por ejemplo estos dos Y se hace este triángulo Y se mide, ¿cuánto mide de aquí a aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 1, 2 y 3 3 Bueno, a esto se le llama incremento Que es este triangulito Y a esto incremento de X Y la pendiente es Incremento de Y Partido incremento de Y Que es decir, sería 6 partido 3 Que es Entonces ya sé que N vale 1 Y M vale 2 Listo Listo Y 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 Gracias.